El día de mañana estaremos viendo uno de los capítulos más importantes de esta telenovela ya que precisamente Jezabel estaría siendo condenada en prisión y sobre todo le estarían echando alrededor de 30 años. Resulta que ésta no se quedaría de brazos cruzados y estaría buscando hasta la última forma de salir de dicha cárcel. Y ya en otra parte estaremos viendo de que Edgar tuvo una sobredosis ya que éste estaba más que frustrado por todo lo que está presentando pues él mismo decidió consumir varias pastillas las cuales le provocaron dicha sobredosis y en exclusiva estaremos viendo de que Julio estará más que asustado ya que éste estaría confirmando de una vez por todas de que Aurora aún sigue amando a Antonio y sobre todo de que Antonio estaría luchando por Aurora ya que Antonio a pesar de todo no ha podido olvidarla. Y claro está, se le nota en sus miradas y sobre todo como habla de que éste ama con locura a Aurora y en exclusiva estaremos viendo un momento más importante que es cuando Ángel le estaría diciendo a su madre de que la necesita para Aurora. Esto sería lo mejor, o sea, ya que precisamente ella anhela escuchar el amor de Ángel y pues en el día de mañana Ángel se lo estaría demostrando sobre todo de que la necesita.